El cantador insigne de la buena nueva, fiel conocedor del amor de Dios, Santo que González en Paraguay te venera, pues su vida fue una ofrenda de amor. El cantador insigne de la buena nueva, fiel conocedor del amor de Dios, Jesús, San Roque González, testigo de Cristo, ayúdanos a ser tan generosos como tú. De la mano de María, el ángel salza los vuelos, en su corazón reposa su plana muerte, por eso aún ardiendo pico en el fuego, ese corazón nunca dejó de nadir. Conquistando armas que encaminas hacia el cielo, te unirse al martirio del mismo Jesús, San Roque González, testigo de Cristo, ayúdanos a ser tan generosos como tú. Tu sangre se brilla que bota en el cielo, y clama justicia por la humanidad, que hoy que uno sabe en el cielo, en medio de tanta desigualdad. Conquistando armas que encaminas hacia el cielo, te unirse al martirio del mismo Jesús, Santo Roque González, testigo de Cristo, ayúdanos a ser tan generosos como tú. Ayúdanos a ser tan generosos como tú.